que tal amigos yo soy Javier Mota hoy los saludo aquí desde Miami y estamos en la Land Rover Discovery el nuevo modelo en este vídeo no vamos a hablar tanto de la Discovery algunos de los detalles simplemente del diseño sobre todo de esto de las pantallas táctiles que ahora son tan comunes y en otro vídeo vamos a hacer un review más completo de este auto pero por ahora quiero mostrar algo que me han enviado para probar esto se llama el mini roller y esto es un aditamento que como pueden ver aquí en las instrucciones sirve precisamente para limpiar las pantallas y evitar estos huellas digitales que uno va dejando por todas estas superficies que en realidad con el paso del tiempo se vuelven molestas porque le quita la belleza que tiene el diseño del auto aquí ya tengo uno abierto y esto es muy fácil de usar simplemente viene en un paquete que muy bien diseñado por cierto que se abre este rodillo y el rodillo está acá tiene esta capa plástica de protección y entonces ya está listo para usar y que se hace simplemente uno puede recorrer la pantalla y limpiar todas las superficies y la verdad es un poco difícil aquí ver con el reflejo de la luz la diferencia que hace pero también puede servir a ver si podemos apreciar aquí tal vez un poco más en el teléfono celular pero por ejemplo puede servir también para limpiar la pantalla del teléfono y efectivamente ahora ya no hay huellas aquí por ejemplo le voy a poner otra vez más otra vez no sé si se alcanzará a captar en la cámara pero lo vamos a comprobar ahora pero aquí les puedo decir que uno pasa este rollo rodillo no sé si en la cámara se puede ver perfectamente pero vuelvo a colocar huellas digitales por toda la pantalla y uno simplemente pasa el rodillo un par de veces y queda perfectamente limpio obviamente también podría servir por ejemplo para limpiar la pantalla de la computadora que esto a mí a veces me obsesiona también y está diseñado específicamente para proteger o para limpiar este tipo de superficies claramente se ve mucho más limpia de lo que estaba la ventaja que tiene esto también es que una vez es bastante compacto ahí pueden ver quizás residuos del polvo las partículas que ha levantado en las pantallas que he limpiado en las tres la del auto la del teléfono y la computadora y esto entonces simplemente se se cierra aquí queda asegurado tiene un pequeño clic y uno lo puede llevar aquí dentro del auto lo puede llevar en el bolsillo lo puede llevar en la maleta de la computadora además de que se guarda muy fácilmente esta superficie es reusable miles de veces porque aunque obviamente va acumulando la mugre aquí polvo los residuos esto lo vamos a limpiar ahora simplemente se le pasa un poco de agua y queda perfectamente listo para usar así que este es un producto de esos que uno a veces piensa por qué no lo pensé yo y no lo diseñé yo me parece que es algo bastante recomendable así que búsquenlo está en internet aquí les estamos poniendo la dirección del sitio de internet donde lo pueden revisar y pedir muy bueno para tener los autos perfectamente limpios búsquenlo que seguramente les va a gustar también hasta la próxima de no lo dice búsquenlo búsquenlo aquí ¡Suscríbete al canal!